El amarillo, el samadito, a los artistas Ese color, sin el mar, por eso se abre Y está para los amistades ¡Vamos! 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 Y el brillo del amarillo, el samadito, a los artistas Y ese color, sin embargo, es gloria, bendita, para los artistas Y aunque recibe en la campión, todo un calvario de excepciones De amarillo se pita en la cara, amarillo son sus corazones Andamos su vida y su lagarta, siguiendo donde hagas falta Al camino de sus amores Fedlining pose a lo que llega a celebrarse Ras-ta-ta-ta-ta-ta, ratatatata cada niño, cada alcalón de mi ganará, sin importarle que nunca vayan a ser campeones. Han conseguido el regreso de toda España por estos dolores. Por eso viva, viva, viva la lucha, viva sus cojones. ¡Viva la lucha, viva la lucha!